Música Mientras tanto, días después del torneo de poder... Señor Gohan, así que está entresado en la vacante de nuestra empresa. Así es, señor. Aria lo que sea por conseguir el puesto de la empresa. Lo que sea. Música Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué la mesa se mueve tanto? No pasó nada, no pasó nada. Estoy aquí acomodándome el zapato un ratito nada más. Música Señor Gohan, ¿qué le parece si mejor hablamos en el baño para afinar más detalles del empleo? Música Sí. Perfecto, perfecto. Eso era una dura y larga conversación. Mi esposo no es p***. Mi esposo no es p***. Solo es un poco afeminado. Pero no sería capaz de llegar a extremos tan... tan Ricky Martin. Solo es un empleo que necesita para comprarle alimentos. ¿Sigues acomodándote el zapato, cariño? Si quieres yo te lo acomodo. No, 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 no. Ya yo lo tengo aquí resuelto. Ya me lo estoy acomodando yo mismo. Oigan, ¿y cuánto dinero le pagarán a mi Gohan? Tenemos una hijita que mantener y mi padre el millonario jamás nos ayudará luego de un pequeño malentendido. Mi Gohan no desearía a mi padre. Es ridículo. Él está paranoico y en una etapa senil. Mi Gohan es muy caballeroso y sobre todo muy varonil, ¿sí? Ay, igual que mi Roberto. Tranquila, tranquila. La paga será muy buena y además le daré un bono extra. Ah, disculpen un momento. Tengo que atender una llamada importante del mecánico. ¿Qué pasó? Te dije que no me llamaras hasta ahora. Ya sé que dije que veríamos la nueva serie de Luis Miguel en Netflix juntos, pero estoy en una reunión importante de trabajo. Ah, sí, ella está aquí conmigo. Ay, lo sé, también odio a esa bruja. ¿Qué? ¿Sabes que no puedo pedirle el divorcio? ¿Cómo que por qué? ¡Porque tenemos una hija! Ay, quédate tranquilo. En la noche veremos la serie juntitos, ¿sí? Cuando la zorra se duerma, bajaré a verla contigo. Es la ventaja de tenerte como niñera viviendo en casa. Eres un tontito. Ay, bueno, ya tengo que dejarte, ¿sí? No, no voy a terminar contigo. Digo que tengo que dejarte de hablar porque tengo que colgar la llamada. Te dije que estoy en una junta de trabajo. Bueno, chao. Ay, yo también. No, yo más. Mucho, 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 mucho más, ¿sí? Pues yo hasta el infinito y más allá. No, no puedo enviarte besitos por aquí. Me oirán. No, no, no. Bueno, sí. Bueno, sí, Juan. Espero que logres reparar esa llanta porque mi esposa quiere su auto para el lunes. Si no está listo y ella se enoja, yo veré, ya veré. ¿Qué carajo? Bueno, sí, abuelita. Espero que te mejores mucho y... Ah, del chancro que te dio en el pie. Bueno, adiós. Muchas gracias por regalarme minutos en el teléfono. Oye, ¿cómo es que tienes abuelas y en Namek solo hay machos, eh? Abuela adoptiva. ¿Llamaste a Gohan? Oye, Milk, ¿sabías que Goku en el torneo conoció a un adolescente Saiyajin de otro universo? Y le pidió su número telefónico y se textean a diario. No, sí, sí, sí. No, espera. Oye, Milk, puedo explicarlo. Ella quiere que le enseñe cómo llegar al Saiyajin 3. Para luego ponerla en 4. O sea, en el 4, en el 4, en el Saiyajin número 4. Es decir, la paso al cuarto. No, o sea, no a mi cuarto, a su cuarto. A su cuarto nivel del Saiyajin, a eso me refiero. No al otro cuarto. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Aaaaaaah! ¿Aló? ¿Goku? ¡Hola, caulifla! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Te estuve llamando todo el día. ¿No atiendes mis mensajes? ¿Quedaste en venir a verme a las tres como siempre, bebé? Bueno, sobre eso quería hablarte. Oye, ya no me llames más. Pasó algo que... Bueno, es mejor dejarlo hasta aquí, ¿sí? O por lo menos hasta que se me pasa el dolor de los huesos y la calentura me suba de nuevo a la cabeza secundaria. Lo siento, no soy yo, eres tú. ¿Goku? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo despierto a estas horas? ¡Ven aquí en este momento! Oye, ya tengo que irme, pero primero mándame una foto bien suculenta al guapo para recordar viejos tiempos, ¿no? ¡Goku! Bueno, chao, chao, adiós. No me llames, yo te llamo. ¿Sí me mandarás la foto al WhatsApp? ¿A dónde crees que vas? Primero tienes que ir a ver la versión completita, completita sin censura, con escenas extra suculentas. ¡No, homo! Así no te perderás ningún detalle, Morgan o Rufián. No olvides también suscribirte y activar la campanita para más parodias suculentas.